Un encuentro ameno para pequeños estudiantes que desbordaron su imaginación con la fantástica lectura de los libros animados. Tocó con fuerza su cabeza haciendo volar por los aires al hombre de jengibre. El leñador estaba tan sorprendido. Tarde para el mejor cuarto que tenemos, ¿cierto? Que nos dijeron que eran el mejor cuarto. Recrearon cada historia y entre los uniformados y estudiantes de la Escuela Santa Isabel, leyeron y jugaron sobre las experiencias dejadas en cada libro infantil. Atrapé y de usted también lo haré. Corra, corra. Imposible atrapar. Soy el hombre de jengibre. Y el cerdo corrió tras él, pero no lo pudo. El aprendizaje a través de la lectura facilita la atención de los menores. Por eso esta jornada estará replicándose en cada institución educativa del Magdalena Medio. Dentro de la estrategia de protección a la niñez, en el Departamento de Policía Magdalena Medio, estamos desarrollando actividades en los diferentes colegios, llegando con cuentos y enseñanzas de autocuidado hacia nuestros niños, niñas y adolescentes. Con esto, incentivar el hábito de la lectura y promover en ellos su autocuidado. Enseñarles las rutas de atención contra la violencia sexual, intrafamiliar y todos los tipos de delitos que puedan llegarnos a vulnerar. Momentos especiales con personajes fantásticos que entran al pensamiento de los niños para que las enseñanzas estén presentes, aun cuando el riesgo se quiera acercar a ellos.